Don Herminio, dedicado desde hace más de 20 años a operar un taxi, ha sido víctima de la delincuencia a mano armada para despojarlo de sus pertenencias de valor y hasta de su unidad. Este hombre ha sido asaltado por hombres y en algunas ocasiones por parejas, quienes solicitan el servicio a algunas zonas solitarias como Rancho San Juan, en Almoloya de Juárez y San Pablo Autopan en Toluca, en donde los delincuentes aprovechan para amagarlos y asaltarlos. Hace poco apenas me llevaron al Rancho San Juan, una pareja y ya me asaltó, pues ya ni modos me tuve que venir así sin nada. Choferes y usuarios han sido víctimas de asaltos cada vez más violentos, tal como le ocurrió a Sofía, una joven que viaja todos los días de Xonacatlán hasta la ciudad de Toluca, la cual ha sido despojada de objetos de valor sin que las autoridades detengan a los responsables. Pues sí, desgraciadamente sí son más violentos cada vez, nos afectan a todos. ¿Qué es lo que más despojan? ¿Qué es lo que más se lleva en el tenimiento? Los celulares, las carteras y todo lo que llevas de valor. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han registrado de enero a junio de 2021 en territorio mexiquense el robo a transporte público colectivo de un total de 3.468 casos y robo a transporte público individual cerca de 539 en el mismo lapso. Con imágenes de Ramsés Mercado para Meganoticias, Macrina Vázquez.